En solo 10 minutos, tres accidentes automovilísticos ocurrieron en el periférico de la juventud por la grava suelta que estaba sobre la cinta asfáltica. Ante ello, cerraron la arteria para limpiarla. El conductor de un automóvil Nissan Sentra, de color verde, impactó contra un Civic y una pick-up Chevrolet en el exterior de un domicilio en las calles 42 y Urueta. Sin embargo, el automovilista huyó de la zona e ingresó a un domicilio en la privada de Urueta y 46. Las víctimas del choque lo siguieron y lo encontraron en el inmueble, por lo que pidieron el apoyo de las autoridades. Elementos de las células mixtas y agentes de habilidad llegaron al lugar. Finalmente, el ciudadano salió de su casa para asumir su responsabilidad. Dos hombres fueron atropellados por el conductor de un vehículo que iba en reversa en la avenida Nueva España y Boulevard Fuentes Mares. Los hombres iban caminando por la avenida Nueva España y Boulevard cuando el conductor de una pick-up Ram de color rojo circulaba en reversa y lo desarrolló accidentalmente. La conductora de un vehículo Jetta sin placas de circulación transitaba por la calle 31 y avenida Teófilo Burunda, cuando de pronto perdió el control del volante en la curva al circular exceso de velocidad y terminó impactándose contra el muro de contención. La guiadora del vehículo resultó con lesiones de consideración.